Haz que yo sepa pronto tu mundo interior Hazme parar el tiempo que envuelve a los dos Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos besan para no separarnos más Yo querré que mi viaje de gran vagabundo Fue ese ser fin Y así convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Quiero que sea un respiro este mutuo amor Para que nunca muera y darnos a más Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos presa para no separarnos Yo querré que mi viaje de gran vagabundo Fueses el fin Y así convertir en respiro los mismos momentos Anhelados, ansiados de unir nuestros cuerpos Y querré que en tus sueños buscando un amante Me encuentres a mí Y así convertir en respiro la suave canción Que consigue embriagarnos de nuestros recuerdos Quiero que sea un respiro este mutuo amor Para que nunca muera y darnos a más Deja que sea un respiro hasta que seas tú De mis abrazos presa para no separarnos más ¡Gracias!